Buenas tardes, bienvenidos al programa que realizamos todos los días después de los plenos ordinarios municipales del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con los portavoces de los distintos grupos políticos, por el Partido Socialista Jorge Abril, por Izquierda Unida Ganar María Emilian, por el Partido Aragonés Eduardo Ríos y por el Partido Popular Nacho Carbo. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. No ha podido estar el representante de Ciudadanos, Kiko Laoz. Y ahora empezamos con ese reconocimiento extrajudicial de créditos en el que se derivaron unas partidas, tanto para aumentar la cuota para el grupo del label de Alcañiz, como también para la Iglesia del Carmen. Si quieres, Jorge, coméntanos. Sí, bueno, pues quiero destacar que fueron con menos, son herramientas muy técnicas, muy cotidianas del día a día del Ayuntamiento, pero quiero destacar que fue aprobada por unanimidad, si no me equivoco. Bueno, sí que con el Bolívar hubo alguna intervención de Nacho. Pero, vamos, con respecto a lo que quizás también yo controle más, que es el tema de patrimonio, pues bueno, pues se aumentó la partida financiera para seguir colaborando con un bien patrimonial fundamental, que es la Iglesia del Carmen, y vamos a trabajar en dos ejes. El primero es lo que ayer se, bueno, el primero se trató, que es seguir colaborando por parte del Ayuntamiento de Alcañiz, pues para colaborar con la parroquia, para hacer una primera intervención, que es la, pues vamos a decirlo, intentar eliminar las humedades y una cierta remodelación de parte de la fachada, ¿no? Es un convenio que está desarrollado, suscrito por Diputación Provincial de Teruel, Fundación Ibercaja, Arzo Vispado, y la parroquia del Cañiz, que, bueno, pues que no tiene el vigor económico que puede llegar a tener Arzo Vispado, porque son contabilidades diferentes, pues bueno, el espíritu del Ayuntamiento es seguir colaborando con la parroquia, y que en definitiva, poco a poco, porque las grandes infraestructuras cuestan su tiempo, que la Iglesia del Carmen podamos destinarla para uso cultural y un uso patrimonial, y ese es el objetivo. Y bueno, yo creo que fue, por lo menos por parte del Patro Socialista, salimos moderadamente satisfechos de, pues bueno, de esa operación, ¿no? ¿María? Sí, bueno, nosotras también aprobamos la modificación, que realmente solamente es una modificación, se va a hacer un convenio, veremos cuándo esté el convenio, pues cómo se resuelve. Nosotras siempre vamos a apostar por el patrimonio y por arreglar todo lo que se esté deteriorando, pero desde luego lo que sí que tiene que quedar por escrito es que luego el uso va a ser, pues vale, cultural y patrimonial, pero de manera laica, ¿no? Para hacer actos no solamente religiosos, sino que pueda ser de un uso público para la ciudadanía, porque si las instituciones ponen el dinero, pues el uso tendrá que ser, bueno, pues como está pasando en la Torre Gótica, que es para disfrute de todas las personas y de todas las personas que vienen a visitar Alcañiz, se puede utilizar. Naxo, Pepe. Sí, bueno, al final son temas de consenso, así se aprobó por unanimidad, y desde luego, independientemente del propietario de este tipo de edificios, al final lo que creo que estamos todos de acuerdo es que esos bienes patrimoniales hacen atractiva la ciudad de Alcañiz, hacen que vengan visitantes y al final son propiedades de los alcañizanos, ¿no? Y el ayuntamiento jamás se podría perdonar que un edificio tan carismático y del atractivo de la iglesia del Carmen, pues acabara, digamos, en ruina o lo dejáramos ir deteriorándose año tras año. Llevamos muchos años y, bueno, por lo menos si empezamos ya a poner esa primera piedra para que poco a poco recupere esa ansiada actividad, pues desde luego que yo creo que todos seguiremos estando de acuerdo todos los grupos del ayuntamiento. Eduardo, partido de Aragonés. Sí, pues bueno, estamos de enhorabuena, ¿no? Durante este año se van a hacer varias ejecuciones en la iglesia del Carmen. Por una parte se va a arreglar con un convenio que hubo con Diputación la portada y por otra parte se van a arreglar, se va a intentar solucionar el tema de las humedades en un acuerdo a cuatro bandas, como ha comentado Jorge Abril, ¿no? Yo creo que es importante que cualquier euro que venga para arreglar cualquier edificio patrimonial de Alcañiz, el ayuntamiento esté de acuerdo en él. En este caso estamos todos los grupos, estamos de enhorabuena, que ahora sí parece que estamos todos los grupos de acuerdo en actuar sobre esta iglesia y por lo menos colaborar para que esté bien, que es, bueno, yo creo que es, como hemos dicho todos, un patrimonio de todos los alcañizanos, pues podamos invertir y que no se deteriore más de lo que está. Yo de enhorabuena y, bueno, editar de aquí a que llegamos a consensos en todo tipo de estas actuaciones. Ayer también se dio el visto bueno a la adhesión del Ayuntamiento de Alcañiz al convenio Biogen. María, coméntanos un poco en qué consiste este convenio. Bueno, pues el sistema Biogen es un seguimiento integral de los casos de violencia de género que normalmente, pues siempre colaboran, bueno, siempre hace el seguimiento a la Guardia Civil, que es, de alguna manera, pues la prevención y el seguimiento de víctimas que pudieran ser. Y lo que se pretende es la colaboración entre administraciones y, en este caso, pues la incorporación del Ayuntamiento a ese sistema integral que implicará la participación concretamente de la policía local, pues para colaborar con las otras fuerzas de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, y lo que se van a hacer es la formación de los profesionales que van a hacer ese seguimiento, que en este caso en Alcañiz serán de dos policías locales, y una labor preventiva, que es un sistema que tienen interno, que es a través de notificaciones donde allí se emiten avisos, alertas o alarmas, si se detecta alguna incidencia y algún acontecimiento que puede poner en peligro la integridad de la persona, de la víctima, y como hay una coordinación, pues es mucho más fácil detectar, ¿no?, si va a haber violencia y esa prevención, pues es muy importante. Al final es uno de los dos acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que, bueno, el Ayuntamiento de Alcañiz ha querido también adherirse. ¿Alguno quiere hacer alguna aportación? Bueno, yo también, pues como parte de, en fin, como parte del equipo de gobierno, pues también que es un tema de consenso, que es una lucha, pues que trasciende de las ideologías políticas, la lucha contra la violencia de género, que es importante que nos suscribamos en red con otras fuerzas y grupos de seguridad del Estado, en este caso a la policía local, y dotemos de formación a los policías, pues para entrar a la base de datos general, pues para luchar contra un tema que es muy desagradable y que forma parte, desgraciadamente, de nuestra vida cotidiana. Y me alegra también, haciendo también una opinión política, que hagamos un coto a la ultraderecha. Estamos gobernando, estamos en el equipo de gobierno, pues diferentes tendencias ideológicas, y creo que es bueno, y me congratula, Nacho, que el Partido Popular de derecha moderado, que existe y que todo el mundo creemos que tiene un valor constitucional muy potente, pues colabore con esto, porque precisamente Vox, un partido claramente ultraderechista, a veces ha cuestionado temas tan graves como la violencia de género. Entonces yo creo, me congratula que en este equipo de gobierno, este consistorio, tengamos también consensos y que le pongamos un coto a determinadas posiciones políticas de ultraderecha que están negando que existe violencia de género en este país. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, bueno, es un tema de consenso de todos los grupos políticos. Como ha comentado Jorge, has hablado de un partido político, está la derecha, y hay una boya que está más hacia la derecha, que ahí es donde se sitúa Vox. Hay ciertos términos que no comparte prácticamente nadie del panorama político actual. Y en principio, desde el Ayuntamiento de Alcañiz, todo lo que sea colaborar contra la violencia de género, para un poco más aislar a los maltratadores y estar a apoyo de las víctimas, pues nos congratulamos de ello. Noto sí que hicimos hincapié de que está muy bien el adherirnos al programa, y vamos a hacer bastante hincapié en que los policías estén formados, no solamente en el uso de esta herramienta, que es una base de datos que mandará las alertas y demás, sino también que estén, porque por desgracia la policía local está teniendo que actuar en colaboración con la Guardia Civil para atender a las víctimas. Entonces, entendemos que tiene que haber también un poco de formación específica en este sentido, no solamente de policía, a veces casi de trabajador social, pero yo creo que es importante el apoyo a las víctimas en este sentido y todo lo que esté en nuestra mano en colaborar desde el Ayuntamiento, pues bueno, bienvenido sea. Sí, yo iba a ser muy breve, pero claro, el señor Abril ha agitado el avispero. He hecho un piro con el PP. No, ya, 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 yo no voy a defender las posiciones de los porque lo primero no es mi partido y no comparto muchas de sus posiciones. Entiendo que lo que no reconocen es que se tipifique así, o sea, no reconoce esa violencia, no quiere decir que estén de acuerdo con la violencia, pero bueno, en todo caso yo los cotos también los pondría a la ultraizquierda, que precisamente es la que se está cargando, que el movimiento, o sea, la lucha contra este tipo de asesinatos, pues sea mucho más global, mucho más unánime y mucho más defendido y más movilizado por parte de los ciudadanos. Eso se lo está cargando la ultraizquierda. Y también habría que poner coto a ese tipo de... ¿Pero el que se está cargando la ultraizquierda? Sí, 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 pero bueno. ¿El que se está cargando? Saben perfectamente a lo que me refiero. El otro día, por ejemplo, hubo un asesinato a un homosexual y acabaron con disturbios en Madrid en contra de Ayuso. Es que estamos viviendo en este país situaciones muy desagradables y disparatadas. Pero bueno, ha nombrado a la ultraderecha, yo le quiero también poner coto a la ultraizquierda, a las dos posiciones extremas, que son los que están emponzoñando el clima de este país. ¿Alguien más quiere decir algo o cambiemos de tema? Hombre, yo lo que creo que es que quien está generando odio precisamente a Samuel lo asesinaron el otro día y todo el fin de semana o durante toda esta semana se han multiplicado las agresiones a personas homosexuales. Me refiero que quien aviva la homofobia y todas estas cosas son partidos precisamente no de izquierdas. Bueno, habría que ver lo permitido y lo agradable y lo beneplácito que hay en Cuba y en otros países de izquierdas. Pero bueno, que no entremos en ese debate. Bueno, aquí la realidad es que no son capaces ni consensuar declaraciones institucionales. Eso es la realidad, ¿no? Que los representantes políticos ni siquiera son capaces de condenar la violencia. En algún pleno de este ayuntamiento de Alcañiz me he manifestado en ese sentido. Los que se están cargando y están haciendo flaco favor a la lucha contra este tipo de desigualdades y de violencias es precisamente la ultraizquierda. ¿Se lo están cargando? Se lo están cargando. Si fueran unos movimientos mucho más no tan politizados y que acaban en disturbios, o sea, de unas maneras que no deberían acabar. Y eso sabemos todos quién está detrás. Y si se lo quieren hacer mirar para que todos lo hagamos más nuestro, pues bien. Y si no, pues seguirá siendo, esas movilizaciones seguirán siendo por parte de un espectro político muy alejado de lo que es el centro. Bueno, por lo menos nos hemos de congratular, por lo menos que en el ayuntamiento de Alcañiz no llegamos a estos extremos y somos capaces de ponernos de acuerdo y sacar declaraciones institucionales y sacar convenios como ha sido este por un año. Yo solo sé que quien aviva todo eso son los que maltratan, los que matan, los que pegan palizas por ser una persona homosexual, por ser transexual, por ser mujeres. Esos son realmente los que avivan. En eso estamos totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo todos y ahora volvemos a lo de la actualidad municipal de Alcañiz. Pero nadie me tiene que decir cómo defenderlo. Y el problema es, eso es a lo que me refiero y ya está. Bueno, ayer uno de los puntos, bueno, en ruegos y preguntas generó debate la actuación con la que se abrió este sábado el mes de la comedia de Alcañiz, la actuación de Ignatius Farray. Fue Partido Popular, Partido Aragonés, los que preguntasteis al equipo de gobierno. Si queréis, primero de todo, comentadnos un poco. Bueno, mi compañera sí que hizo un ruego, más que nada, en primer lugar, destacar lo que dijo, que no he hecho la culpa a Jorge Abril como concejal y así te lo hizo saber. Pero que sí que hizo el ruego que cuando se hiciera una actuación de este tipo y aparte de estrella del mes de la comedia, pues que se revisaran bien los espectáculos que venían. A partir de ahí, de ese ruego, pues todos los que estuvimos, los que estamos aquí creo que estuvo Jorge Abril y estuvo yo en ese espectáculo, podemos opinar realmente de lo que vivimos allí. Fue desagradable, fue muy desagradable. Insultos machistas, homófobos que se realizaron, palabras malsonantes, un desnudo integral. Pues bueno, no creemos que sea una actuación que se merezca el mes de la comedia de Alcañiz. Y así lo hicimos saber. A partir de ahí, las justificaciones que se hicieron por parte del señor alcalde, o incluso por parte de Jorge, que está aquí también, diciendo que no podía haberlo visto, que como no tenía un sueldo deliberado y no tenía técnico, no podía comprobarlo, simplemente fue una queja. Nosotros cuando estamos de acuerdo en las cosas lo decimos, pero tenéis que entender también, Jorge, que en una cosa que discrepamos lo tenemos que hacer. Y en esto discrepamos porque a la salida, casi toda la gente con la que bajábamos desde el anfiteatro, lo único que recordaba era eso y lo único que recordaba era un mal rato que había pasado. Yo estoy de acuerdo en todo tipo de humor, en eso estoy contigo, pero una cosa es el humor y otra cosa es lo desagradable que fue el hecho. Bueno, no sé si queréis hablar de tu grupo de políticos y acabo yo, no lo sé. ¿Cómo va esto? Si acabas tú mejor, Jorge. Sí, sí, sí. Yo hoy estoy más cabreado que ayer. Tras cómo cerró el pleno el alcalde, pues estoy más cabreado. Estoy más cabreado porque, bueno, yo ayer manifesté que, de alguna manera, un ayuntamiento no debía tener en su programación cultural este tipo de artistas, de humoristas, por llamarlo de alguna manera, por cómo se refirió a muchos de los asuntos, ya lo ha comentado el señor Orrios, en temas de, en fin, racistas, xenófobos, gitanos, de, en fin, se empezó allí a decir barbaridades, se acabó con un desnudo, y yo, bueno, el señor alcalde decía, porque nombré en el pleno que muchos de los sketchs, o algunos, vamos, muchos no, algunos de los sketchs de martes y trece en su día, porque yo soy muy fan, muy seguidor de martes y trece, no tendrían cabida hoy en día. Estamos hablando de sketchs que hacían, pues, haciendo parodia de maricones, así tal cual, o de la violencia a las mujeres en el ámbito doméstico. Eso hoy, estoy seguro de que ninguno lo toleraría, y estoy de acuerdo, además, que no tendrían cabida. Pero, sin embargo, estamos aceptando las barbaridades de un elemento como ese. Yo el trasfondo lo tengo muy claro. El trasfondo es la guerra cultural que está batallando en este país, la izquierda. Si ese señor tuviera la etiqueta de hombre de derechas, aquí no habría venido. No habría venido. Habría habido otra amenaza de bomba, habría ardido el ayuntamiento de Alcañiz. Eso se los aseguro. O, por lo menos, pondría la mano en el fuego y mi pronóstico es ese. Pero, a pasar por el aro, y todo que entra bajo el mantra de ser beligerante con la derecha, pues, tiene cabida. Independientemente de que se meta con todo lo que hemos dicho, en fin. Pero, entonces, sí que tiene cabida. Guerra cultural de la izquierda. Y que luego diga el señor alcalde que nos lo tenemos que hacer mirar. Yo acepto. Yo no pongo en cuestión la libertad de hacer cultura, de hacer humor. Pero eso lo dije, que no debería tener cabida en una programación de un ayuntamiento de Alcañiz, que vaya a la Gran Vía de Madrid y pague su entrada al que quiera. Lo que no voy a pasar por el aro es que nos tilda de cascosos. Porque nos tilda de cascosos. Al final, el relato del señor Urquizu diciendo que a la derecha nos gusta Paco Martínez Soria y martes y trece, martes y trece, desde luego, no tenía ninguna tendencia política como para catalogarlo. En fin. Tengo que cortar, Nacho, Jorge, concejal de cultura. Bueno, esto lleva tiempo, pero bueno, vamos a ver. Hay un tema muy técnico que es muy claro. Lo intenté decir en rojos y preguntas, pero bueno, es punto primero. Se pasó por la Comisión de Cultura por unanimidad. Me has equivocado, Jorge. Es que una cosa que haces tú en Cultura, informas, pero no dices por unanimidad. Tú no os informas de unos actos. Eso de unanimidad. No dices nada. Porque no sabíamos tampoco cómo era el espectáculo. ¿Te vamos a hablar a Jorge? Puedo acabar. Es que empezó el relato, no ha acabado. Vamos a ver. Se informó en la Comisión de Cultura, no hubo, vamos a decirlo, votos en contra, vamos a decirlo así. Y bueno, pues se intentó la intención de programar este tipo de comedias, que por cierto, este sábado hay una programación muy interesante, es intentar sementar y diversificar el producto cultural para diferentes tipos de humor. Con Ignatius ya tenemos muy claro que era un tipo de formato para un tipo de personas que consumen un humor muy transgresor. Y luego, pues con las dos actuaciones que tenemos pendientes de mental comida, es un humor más aragonés, como el de este sábado, que está muy bien, que esta sí que la he visto. Y la tercera, que es Fabiolo. Bueno, pues intentado, lo que intentamos es diversificar para que haya una oferta cultural lo suficientemente importante pues para que el mes de la comedia siga teniendo caché. Vamos a ver, a mí no me costa, no me costa que Ignatius, a diferencia de Cremades, haya tenido en ningún medio de comunicación y haya sido judicializado o fiscalizado por unos contenidos, vamos a decirlo, xenófobos dentro del marco del humor. Si lo hubiera habido, es decir, si yo encuentro que Ignatius Farray ha tenido alguna polémica para crítica hacia la derecha o a la otra derecha o se ha estallido de tono con algunos acativos descalificativos en foros que no son estrictamente de humor, Ignatius Farray no hubiera venido. No hubiera venido. Gobierno de Madrid nazi, gobierno de Murcia nazi, todos los nazis. No, no, pero yo voy a lo concreto. Fuera del espectáculo de humor, no me costa que Ignatius Farray ha tenido algún escándalo, alguna queja o básicamente alguna denuncia por la fiscalía o por alguna acusación particular de que se ha pasado de frenada. Entonces, bajo ese hecho porque precisamente lo tengo muy claro, no hubiera traído. En Twitter estaba por sus comentarios también machistas, si lo miras. Pero no ha habido ninguna queja judicial ni ha habido ningún conflicto más allá de su enestapa goma. A mí, yo lo dije en el pleno, a mí es un humor que no me gusta pero yo tengo la obligación de programar humor para todo tipo de público. Tú dices que la gente, Eduardo, que salió salió escaldada o escandalizada. Bueno, yo también tengo otra opinión. Hay gente que nos ha felicitado por el espectáculo. Se puede ver las redes, incluso las redes de Grupo de la Comarca. Pues bueno, pues es subjetivo y es fruto también de la libertad de opinión y de expresión. Yo acento que es un tipo de humor que trasciende fronteras y que juega a veces los límites pero hay gente que consume eso y repito que no es que a mí me guste pero yo tengo la obligación de programar para todo tipo de público. Y luego Nacho, dicho con cordialidad, pues hombre, un pensamiento liberal que digas libertad absoluta pero que no vengan a mi pueblo pues me tienes que entender que hay una ligera contradicción porque yo lo que quiero es que Alcañiz sea una ciudad referencial en cultura, voten a bien quien voten, espectáculos vengan todo sabido por haber. Esto no es referencia, esto no es referencia. Jorge, este tipo de espectáculos no nos hacen ningún bien. Mi pensamiento liberal precisamente es el que quiera consumirlo. Como es algo tan particular, mi pensamiento liberal es el que quiera consumirlo que lo pagué. María, yo no estuve en el espectáculo pero sí quería hacer referencia a lo de Cremades, Cremades, toda la polémica que hubo con Cremades era porque dijo una serie de cosas en una entrevista que no era precisamente un espectáculo, era una entrevista normal. Y en ese momento hubo un montón de ciudades que anularon esas actuaciones, lo hicimos donde lo teníamos que hacer que era pedirlo. Se hizo la petición en la Comisión de Cultura y Berta que en ese momento era concejal de Cultura pues no quisieron suspenderlo pero no era por el espectáculo en sí que venía, era porque los comentarios que se habían hecho pues en cuanto no recuerdo qué era pero de la violación o de no sé qué, no recuerdo muy bien lo que era. pues en ese momento el colectivo feminista recogió firmas y así lo hicimos aquí también pero no era por el espectáculo en sí sino por las cosas que dijo fuera del espectáculo. Yo lo que puedo decir también a nivel ya técnico intentando no aludir cosas pero también huir de cita con polémica es que el objetivo se consiguió en el siguiente sentido hubo 200 y pico pesos del auditorio el taquillaje o la recepción fue adecuada vino gente de todo el Bajo Oragón Histórico incluso fuera de desde el punto de vista de afluencia de público se consiguió el objetivo. Yo entiendo y comparto y lo respeto que haya diferentes sensibilidades diferentes maneras de ver el humor y bueno diferentes perspectivas pero yo tengo que tenemos que programar para todo tipo de público y cuando tú planteas Nacho que hay una batalla cultural de la izquierda podemos debatir a nivel general yo estoy en claro desacuerdo pero te puedo asegurar y aseverar ya en plano municipal que desde el propio departamento de cultura se programa para todo el tipo de público voten en quien voten y gobieres en quien gobieres si puedes considerar que estoy utilizando la cultura como herramienta de uso político estás equivocado porque no es así no es así a lo mejor igual Jorge igual 30 segundos el trasfondo es así nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias a todos y hasta el mes que viene adiós buenas tardes buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!